Hacer conciencia a todo el personal Que pues esto es un acto de generosidad y de altruismo Recordar que es muy importante la donación Ya que nosotros al momento de donar Pues le estamos salvando la vida a alguna persona De cualquier edad, puede ser niño, adulto Recordando que pues es muy importante Y es de suma vitalidad la donación de sangre Los requisitos es que el personal que vaya a donar Tenga entre 18 y 65 años de edad Puede ser hombre, mujer, no importa el sexo En cuanto a los hombres pueden donar Aproximadamente cuatro veces al año Y las mujeres tres veces al año ¿Por qué? Bueno, los hombres No tenemos tanto el problema con ellos De lo que es la menstruación Ellos no tienen algún Este síntoma extra que las mujeres tenemos Por ejemplo, cuando una mujer viene a donar No tiene que venir menstruando O una persona que esté embarazada O que esté lactando Tampoco puede hacer donación Después de esto ya es cuando puede uno Hacer donación de sangre En cuanto a un mito Pues tenemos muy involucrado esto De que las personas con tatuajes Pues no pueden donar Pero realmente no es cierto Si hay efectivamente una pequeña ventana En la cual ellos no pueden donar Que es en el primer año Durante el tatuaje de la persona Y posteriormente a esto Sin problema pueden donar Bueno, importante que tengan Por lo menos cuatro horas de ayuno Con cuatro horas de ayuno Es más que suficiente Traer una identificación oficial Y ya posteriormente Cuando ellos pasan el examen Para poder ser donadores Bueno, nosotros les proporcionamos Lo que es una dieta ¿No? Para que ellos se vayan Pues tranquilos Y ve exactamente Y veamos que su proceso de ellos Pues esté bien Que no se mareen Más que nada Para que ellos no tengan el riesgo Sí, bueno En cuanto Hay otro mito que decía Que no pueden donar Las personas sexualmente activas Sí pueden donar Solamente Se omite Cuando son Personas sexualmente activas Con riesgo ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cómo podríamos identificar Una persona con riesgo? Persona que tiene Múltiples parejas sexuales No hay una estabilidad En cuanto a la relación Así es Es el riesgo Que tiene el estar en contacto Al final de cuentas Con una herida Directamente De la aguja Pero Es más que nada Solamente eso Después de eso Pues Fíjese que hasta eso Las personas que vienen a donar Pues tienen un beneficio ¿Cuál es este beneficio? El que cuando ellas vienen Se les hace una consulta médica Y se les hace estudios De laboratorio Inclusive pues Ellos están recibiendo Este tipo de Pues de información Acerca del estado De su salud Es como un chequeo general Que tienen que hacer Exactamente Se ahorran el chequeo general Vienen Ayudan Exactamente Entonces Ahí nos estamos Ayudando mutuamente Ellos ayudan A otras personas Que necesiten De una donación Y a la vez Pues se les está dando Una consulta realmente buena Porque es con laboratorios Y una consulta Directamente Con la persona donante ¿Nos puedes explicar un poquito? ¿Puede ser un procedimiento De sangrado? Bueno ¿De cómo es que se dona sangre? Claro La donación de sangre Comienza con la evaluación Del donador Tenemos que evaluar Muchos aspectos Pero dentro de ellos Está el ayuno Que tiene que ser Máximo De 12 horas Mínimo de 4 horas También tiene que venir En completa salud Incluyendo Infecciones leves Ligeras Y lo más importante Es que el donador Se sienta capaz De hacer la donación Que no tenga miedo Que sea valiente Y que Porque va a pasar Aparte de la punción Van a hacer análisis De laboratorio Entonces en esos análisis De laboratorio Que nosotros vamos a realizar Vamos a obtener Un panorama general Del donador En la mañana Que viene nuestro donador Hacemos todo un cuestionario Una consulta médica Posteriormente lo pasamos A lo que es la flebotomía Y posterior a la flebotomía Ya el donador se retira Y por la tarde Se hacen todos los estudios Que se requieren Hay algunos estudios Que incluso pueden tardar días Posterior a los estudios Si surgiera alguna necesidad De comunicarnos con el donador Nos comunicamos Y le explicamos El motivo Por el cual se le rechaza Su donación Si no existiera Ningún problema Al donador Simplemente se le entregan Sus comprobantes de donación Y se retira Ah, ok, ok El sangrado Consiste en Sentar a nuestro donador En la posición Más cómoda posible Y vamos a aplicar Una presión En su brazo Con una liga Para poder introducir Nuestra aguja De nuestra bolsa De donación Todo el proceso Es higiénico Y la aguja Es estéril Posteriormente El donador Una vez que se siente Cómodo y relajado Procedemos a la punción Donde vamos a obtener Un aproximado De 450 mililitros En una bolsa Estándar De la cual Se va a fraccionar Su unidad de sangre En tres componentes Que sería El concentrado Eritrocitario El plasma Fresco Y las plaquetas Nos permite Mantener estas unidades En este caso Estas unidades Requieren una temperatura De entre 4 y 8 grados Puede variar un poco Esa temperatura Pero necesitamos Este refrigerador Que es especialmente Para banco de sangre Este es un refri Que las mantiene No solamente refrigeradas Sino mantiene Una circulación De aire especial Para mantenerlas estables Yo puedo sacar una Y puedo volverla A meter otra Y de inmediato Se activa el sistema Ahora Este no es un refrigerador Este es un congelador Que va a mantener Una temperatura De congelamiento Se le dice Temperatura de congelamiento Cuando está A una temperatura Inferior de De menos 18 grados Entonces Esto yo lo puedo sacar Lo puedo tocar Pero si lo mantuviera Sosteniendo los 5 minutos Empezaría a sentir Un dolor Por el frío extremo Que tiene Entonces Esta está A menos 30 grados En este caso No pasa nada Si yo lo saco Lo toco Y lo vuelvo a poner ¿Pero es sangre? ¿Es sangre? No, esto es plasma Esta es la parte líquida De la sangre Ah, perdón Disculpa Esta es la parte líquida De la sangre Está congelada Por eso se ve así Pero cuando se empieza A descongelar Es un líquido Amarillento Transparente Entonces Este sería El segundo componente De la sangre El primer componente Que era el eritrocito Es el que tiene Lo que conocemos Como paquete globular Y esta parte Es lo que contiene Los factores de coagulación Entonces Cuando un paciente Sangra Y necesita Factores de la coagulación Tenemos aquí Múltiples unidades Para que en cualquier momento Que se requiera Se saque Se descongele Y en menos de una hora Nuestro paciente Está recibiendo Sus factores De la coagulación En el caso De los eritrocitos El tiempo es menor Este eritrocito Se puede retirar Del refrigerador Se le van a dar 15 minutos De atemperamiento Y después De esos 15 minutos Se va a aplicar Directamente Al paciente Tenemos la ventaja Que nuestras enfermeras Están capacitadas Para realizar No solamente La aplicación De la unidad De sangre De eritrocito También la del plasma Entonces Esto principalmente Es para pacientes Que están en quirófano Que puedan tener Alguna complicación Pero también sirve Para otro tipo De patologías Muchas gracias Está súper interesante Oye Y entonces ¿Qué podemos ¿Qué se puede decir De quirófano Ahorita Que nos apoyen Que vengan a donar Y que recordemos Que es un acto De bondad De amor De altruismo Y que la donación Que nosotros hagamos En este momento Puede salvar la vida Inclusive En algún momento Pudiéramos nosotros Estar en esa situación Y es algo Que nos agiliza El ya tener Las muestras procesadas Porque si se necesitan En ese momento Solamente se toma Se hace el cruce De compatibilidad Y ya se puede administrar Por eso es importante Que haya un banco De digamos De sangre Exactamente Una reserva Algo que ya la tenga Lista y procesada Para que en el momento Que se necesite Pues se pueda proporcionar Que se necesite